hola chicas y chicos muchas gracias por acompañarme el día de hoy les traigo este vídeo esperando que les guste hay un trabajito que estuvimos haciendo con el jazmín y si este vídeo les ha gustado por favor dejen dedito arriba que es muy pero muy importante para el canal así que comencemos muy bien chicas y chicos seguimos aquí con la remodelación ya casi casi terminamos pero no me podía quedar sin arreglar esta parte porque analizando bien sentía yo que había algo que no me gustaba y luego observando el jazmín el jazmín le estaba costando agarrarse de la malla puesto que la malla tiene los orificios muy grandes entonces iba a ser bastante difícil para él sostenerse así que vamos a arreglar esta área voy a hacerle una enredadera siempre llevando la misma forma en cuadro como yo lo quiero y lo que voy a hacer es utilizar de la malla que les mostré que compré de último que está usando y ésta me va a funcionar mucho mejor nada más la voy a sostener con unos jalambritos y también con unas grapas y para que de esa manera pues la plantita ya tenga cómo sostenerse mucho más fácil me va a funcionar me va a funcionar Muy bien, mire, quedó mejor porque esta malla es más Esta es como muy, los orificios eran muy amplios y esta ya es más pequeña, es más suave y va a ser más fácil que se agarre Y aquí está, mire, tiene todo esto para que lo llene Desde que la plantamos a tierra he observado que le ha gustado, miren cuánto ha crecido No es tan fuerte el crecimiento, pero lleva bastantes hojitas nuevas Y no sé si es mi imaginación, pero creo que quiere florecer Así es que de verdad le ha encantado ahora porque ya sus raíces tienen más espacio Y bueno, ya que como el jazmín que colocamos le encantó y he visto muy buenos resultados He decidido colocar el otro jazmín que está más pequeñito, pero he decidido colocarlo directamente al suelo Durante la temporada de frío hay dos opciones, una de ellas es volverla a sacar para plantarla nuevamente en maceta y meterla al invernadero Y otra es protegerla estando en tierra, colocarle ya manta para detener un poco el frío, protegerla de las lluvias Ya que para esta temporada también se vienen unas lluvias Entonces prefiero la opción número dos, dejarlas aquí y eso es lo que estoy pensando con todas estas plantas Y protegerlas pues nada más del frío para ver, esperando que reaccionen y que ya pasando el frío ellas continúen en su crecimiento Pero bueno, todavía falta esa temporada Entonces decidí colocar este jazmín, está bastante pequeñito, ha estado creciendo bastante lento Por lo mismo que ya tenía toda la maceta llena de raíces Así que aquí tendrá más espacio y se va a poner hermosa igual que la otra Y vamos a tener doble aroma ¡Gracias! ¡Gracias! Hay quienes cuando plantan jazmín o hortensia directamente al suelo Le colocan un fertilizante o un sustrato especial para este tipo de plantas Ya que suelen decir que les gusta mucho más el sustrato ácido para florecer En mi caso yo no lo hago, uso el mismo que he estado usando en todas las plantas Y ese es el sustrato que usé cuando las rescaté Igual una de ellas pues me regaló aunque sea una florecita Así que no estoy usando nada en especial para jazmín Nada más como les menciono, el mismo que utilizo para mis otras planchitas Y sé que les va a ir bien, sé que van a florecer y que se pondrán a morda Así que si ustedes quieren plantar un jazmín directamente al suelo O también en maceta, no se preocupen si no tiene algo específico para esta variedad de plantas Pueden hacerlo con cualquiera y sí les va a florecer, sí les va a funcionar Miren hay cosas que ustedes no las ven en los videos Con esa malla me sucede seguido esto Pero bueno, todo es por mantener esta belleza Quiero mostrarles que esta es la ven así más blanca de lo que estaba cuando la puse Pero es porque les coloque tierra de diatomea por cualquier cosa La verdad que yo he visto la planta bien a pesar de eso blanquito que tenía No sé que sea la verdad Pero han estado creciendo muy bien Este es un esqueje que yo planté Al igual que el que está allá La verdad es que están creciendo perfectamente bien Y hasta están floreciendo Así es que no creo que sea algo que esté dañando la planta Porque ellas están felices Les quiero dar un adelanto Y es que miren, estamos remodelando esta área Bueno, no es que estamos Resulta que pues mis vecinos van a arreglar la cerca Entonces voy a aprovechar ya que se va a arreglar esta cerca Yo voy a aprovechar a hacerle un cambio a esta área Así que les estoy mostrando ahorita el desorden Porque bueno, ya comencé a retirar todo esto Para luego pues ya cuando terminen el trabajo Volver a ordenar Entonces quiero que vean ahorita el antes Y ya luego les estaré mostrando la remodelación de esta área ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!